...a toda Venezuela desde aquí, desde Maracay, cuna de la revolución bolivariana, la Maracay de Chávez, la Maracay que hoy llora profundamente de dolor a propósito del asesinato del capitán de la Guardia Nacional, Guillén Araque José. Antes de entrar en detalles respecto a este crimen que cometió el fascismo, grupos terroristas organizados, queremos hacer un recuento de lo que ha ocurrido este último mes. No se trata de protestas o de manifestaciones como algunos sectores de la derecha pretenden hacer ver al mundo. Quiero saludar en primer lugar al General Vega González, Jefe de la SODI de Aragua y a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También me acompaña el Mayor General Luis Alfredo Mota Domínguez, el General de la Aviación Pedro Yuliak, el General Patriota Edlin Rojas Castillo, Secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana del Gobierno Bolivariano de Aragua. Y quiero saludar muy especialmente, muy especialmente en nombre del pueblo de Aragua, en nombre de todo el pueblo de Venezuela inclusive, al Comandante Juan Zulbarán, Comandante del Destacamento 21, Jefe Directo del Capitán Asesinado, José Guillén Araque, y felicitarlo y reconocerle el esfuerzo y el empeño que han puesto ustedes hasta su vida con la paz. Está también la Secretaria de Gobierno, el Director de la Policía de Aragua, a quien saludo también y a todos los oficiales de la Policía de nuestro Estado que han resistido los ataques terroristas de estos sectores fascistas. Comienzo por recordarle a Venezuela, el pasado 12 de febrero, estábamos en la victoria, conmemorando la batalla de la victoria, precisamente en la tercera compañía que comanda y comandará eternamente este Capitán Valiente, José Guillén Araque. Él fue nuestro anfitrión, él era el jefe de esa compañía, recibió al Comandante Presidente Nicolás Maduro. Y vaya que cosas la de este destino y la de esta vida, los acertijos dirán algunos de la vida. El Capitán Guillén le regaló al Presidente Maduro el libro que el Presidente ha mostrado, la historia, o donde se relata la historia del nacimiento del partido nazi y del nazismo como expresión violenta, criminal. Se lo obsequió el Capitán Guillén, sin saber que semanas después iba a ser víctima de estos movimientos neonazis, pero de estas tierras. Bueno, ahí conmemoramos el Bicentenario. Desde esa fecha hasta ahorita, aquí en Aragua no había ocurrido absolutamente ninguna situación, salvo algunas protestas violentas que habían sido controladas. Y bueno, y lo ha ocurrido en el municipio Mario Briseño Iragorri, donde el alcalde fascista, el alcalde Nelson Guarate, convocó a la violencia y permitió y facilitó que destruyeran y saquearan comercios del municipio Mario Briseño Iragorri. Él mismo dirigió las barricadas. Esa misma noche, la del 24 de febrero, tres guardias nacionales al mando del comandante Sulbarán fueron heridos con armas de fuego. Intentamos ingresar para controlar y evitar lo que fue inevitable, porque de ahí ese alcalde de ese municipio facilitó y coordinó, direccionó los ataques terroristas del municipio. Desde ese momento hasta hoy no había ocurrido nada en Aragua. Pero el día de ayer, que había transcurrido, además, en absoluta calma, el día sábado, instalamos la mesa por instrucciones del presidente Maduro, la conferencia por la paz del sector estudiantil, aquí mismo en Maracay, asistieron dirigentes estudiantiles de la oposición, con coraje también, dieron la cara y participaron en el debate, en la discusión. No así las autoridades del UPEL, el rector que no fue, se apareció en la mañana en su universidad a sabotear la mesa de la paz. Y aún así, fue superior la voluntad de todos los sectores. Y aquí estuvo el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Menéndez, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Estuvimos nosotros y por más de cinco horas escuchamos a todos los sectores estudiantiles. Hicimos una agenda de trabajo. Extraordinaria jornada fue la del sábado. Y el día de ayer transcurrió el día domingo en absoluta calma, pero luego de las ocho de la noche, en una acción planificada, perfectamente planificada, organizada, un grupo no mayor de cuarenta terroristas, tomaron las inmediaciones de dos urbanismos en Maracay, Calicanto y San Isidro, y comenzaron a cerrar las vías internas del urbanismo e intentaron bloquear la avenida Casanova-Godoy con Sucre y la avenida 19 de Abril. Y comenzaron a lanzar, a lanzar objetos a las vías. Quemaron unos cauchos. Fue una acción coordinada específicamente en ese sitio. Llegaron las comisiones de la Guardia Nacional y de la Policía de Aragua a hacer lo que se hace generalmente, desviar el tráfico para evitar que personas sean víctimas de estos terroristas. Apagar los cauchos incendiados. Y bueno, fueron recibidos por morteros, piedras. Fue una acción que comenzó entre las ocho y nueve de la noche. Y a las diez y media de la noche, cuando llega el capitán Guillén por la 19 de Abril hacia la organización Calicanto para, repito, restablecer el orden, evitar que estos fascistas tranquen las vías. Un domingo en la noche, extrañamente no había ocurrido nada y no ha ocurrido nada en la noche. Y si ya estamos haciendo los análisis de la planimetría, recabando elementos de interés criminalísticos, en el sitio encontramos lo que se llaman conchas y proyectiles de distintos calibres. En esos urbanismos. Y ahí abro un paréntesis. Nosotros dudamos de que sean gente de esa comunidad porque fueron grupos que llegaron a una hora y comenzaron a interactuar por sistemas de comunicación y a provocar la confrontación, a provocar la violencia. La policía tuvo que replegarse. Comenzaron a dispararle a las comisiones de la policía también. Por fortuna no tuvimos heridos en la policía. Pero si este capitán que cae dentro de Calicanto, cae mortalmente herido, fue trasladado a la clínica, los médicos hicieron un gran esfuerzo por salvarle la vida. El tirador o la posición del tirador era en línea recta con relación a la posición del capitán donde se encontraba conteniendo a estos terroristas. Y lo atacaron, cobardemente lo atacaron. Ellos no tenían armas de fuego porque estaban ejerciendo funciones de orden público y lo asesinaron vilmente. Capitán que deja huérfano a dos niñas de 13 años y una bebé de 14 meses. Capitán Guillén fue el número uno de su promoción. Se egresó de la FOFAC como alférez mayor. Fue el mejor oficial y ha sido el mejor oficial de su promoción para que ustedes vean a quién asesinaron los terroristas y el fascismo. A los que llaman esto protestas pacíficas y acusan los colectivos. ¿Cuáles colectivos? Terroristas lo que son, fascistas y asesinos. Y vamos a llegar con los responsables de este crimen. No vamos a dejar impune la muerte de este oficial, digno oficial, de nuestra heroica Guardia Nacional que ha puesto su pecho y su sangre por la paz de la patria. Ustedes no nos van a descarrilar de nuestro propósito, señor fascista. Ustedes no nos van a hacer retroceder ni un metro de nuestra decidida voluntad de ir hacia la paz. Y quedarán cada vez más aislados. Y el país más temprano que tarde tendrá que reaccionar ante estos hechos violentos. Fue una emboscada lo que le hicieron a este capitán, que lo acompañaba un oficial y tres suboficiales. Quiero mostrar unas imágenes. Quiero mostrar unas imágenes. Porque en las adyacencias fue capturado un ciudadano, ahí mismo en Calicanto fue detenido un ciudadano de nacionalidad o de origen chino nacionalizado, Chen Wang Na, cédula de identidad 23.633.708. Es su número de cédula. Vean lo que le acabamos de encontrar en su casa. Rueden las imágenes, por favor. Ustedes están observando. Este terrorista fue capturado en las adyacencias de la zona donde fue asesinado este capitán. Portaba un arma de fuego, una pistola Glock. Y le hemos encontrado. Ojalá pudiesen robar las imágenes más que ese video, las fotos, para que vean el arsenal que le hemos encontrado en su casa en horas de la madrugada del día de hoy. Este señor practica una modalidad que se llama Airsoft, que es utilizada para el entrenamiento paramilitar. Y le hemos encontrado, además, un número importante de municiones de guerra de distintos calibres, desde calibres para fal .40, .22, .9, .762, calibres y pistolas de todo tipo y facsímiles de entrenamiento paramilitar. Unitar es un mercenario. Además, forma parte de una red. Ustedes entren a Google y coloquen la palabra UNITA, UNITAS Airsoft 2014, para que vean el tipo de entrenamiento que ellos practican. Hace poco, coincidencialmente, yo diría no tan coincidencial, se encontraban en Chile a principios del mes de febrero, haciendo prácticas paramilitares. Y él fue detenido con este arsenal de guerra. También le hemos incautado un revólver y una escopeta y sistemas de telecomunicación sofisticados, radios de punto a punto, uniformes militares de campaña, casco, pasamontañas, bombas lacrimógenas. Ahí están las evidencias. Que alguien ahora diga que son grupos pacíficos o que están protestando por alguna demanda. Se trata de mercenarios que están a la orden de un golpe de Estado y que han asesinado a un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana. Ahí está otra evidencia más, otro elemento irrefutable. convoco a todo el pueblo de buena voluntad de Aragua, de Maracay, a los vecinos de todas estas zonas. Hemos conversado con varios vecinos a propósito de campañas terroristas que están circulando a través de redes para que no caigan en el juego. ¿Quiénes son los asesinos? Ahí están este ciudadano. Estamos ahora practicando todas las experticias para determinar su responsabilidad en el crimen del capitán Guillén y de otros que pudiesen estar involucrados. Fueron más de cinco tiradores que emboscaron a una comisión de cinco hombres desarmados que lo que pretendían era resguardar la vida de los vecinos de Calicanto y de San Isidro y fueron recibidos con armas de fuego y asesinados a un capitán. Yo llamo a la reflexión de los que aún siguen promoviendo el odio, la violencia, la irracionalidad. Ojalá que les sacuda su conciencia. Mataron al padre de dos niñas. Mataron a un oficial, digno oficial número uno de su promoción. asesinaron a un ser humano. A nosotros nos duele cualquier muerte como todas las que se han dado este último mes a propósito del llamado violento que ha hecho el partido fascista y la voluntad popular. Para que ustedes vean qué tristeza nos embarga el día de hoy, se encontró la información en la computadora y un teléfono que lo compromete con este asesinato a la persona esta de nacionalidad china o de origen chino nacionalizado. El capitán tenía 34 años de edad. Fue una acción, reitero, preparada. No hubo durante este mes ni durante el día de hoy específicamente ningún hecho de violencia en la ciudad y habíamos decretado a Arago como territorio de paz. Luego de los hechos lamentables del Limón, ya habíamos logrado consolidar la paz, el diálogo. También el pasado jueves circularon rumores que se estaban masacrando unos estudiantes de la UPEL. El presidente Nicolás me dio instrucciones y fui personalmente a la UPEL en la noche a hablar con los compañeros dirigentes estudiantiles y se desmarcaron de la violencia. Hemos hecho esfuerzo para tratar de evitar que nuestro Estado sea arrastrado a las intenciones fascistas, criminales de estos sectores. Y fíjense, lamentablemente cae asesinado a un compañero. Señor, qué dolor, honor y gloria a este capitán, mártir, que su muerte sirva para llenarnos de fortaleza, para convertir este dolor que hoy tenemos por dentro en fuerza para seguir hacia adelante en nuestro propósito de consolidar la patria de Chávez, la patria de Bolívar, la patria de nuestros hijos, de las hijas de Guillén, que cuando sean señoritas sepan que su papá murió por una causa noble, heroica. Nosotros vamos a seguir, compañeros, compatriotas, y el pueblo de Aragua, les llamo a cerrar filas contra la violencia criminal, contra el fascismo terrorista de estos grupos que se infiltran en esos urbanismos para sembrar de terror algunas zonas de Maracay. No lo permitamos. No sean cómplices algunos. y si tenemos que debatir, esta gobernación está de puertas abiertas para hablar, conversar, dialogar con quien haya que hablar. Son más las razones que nos impulsan para unirnos por el país y combatir a estos grupos terroristas que cualquier otra cosa. Nosotros nos sumamos a los actos y las exequias que se van a realizar en la ciudad de Caracas. Hemos decidido otorgarle la orden a este valiente capitán, quien fue un tremendo soldado, humilde, lo conocimos ahí en la victoria, fue parte de todas las actividades del Bicentenario, cómo olvidarlo. Lo llevaremos aquí en el corazón y por él seguiremos la lucha y seguiremos hacia adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias.